Déjame ver si me puedo acordar del día que te subiste al calor y cambiaste mi vida Hay veces que me acuerdo de tomar y bailar Hay veces que te beso y no puedo parar Déjame acordarme de todo lo que hablamos La vida se termina con esto que tomamos Hay veces que la gente se muere o se va Pero contigo aquí solo quiero cantar Este año truco mucho mal Con velas y huracanes Todo el mundo tiene ganas de llorar Dame tu mano y ayúdame a cantar Déjame decirte todo lo que viene el año Los pobres mueren y los medios solo hacen daño Hay veces que la tele te puede engañar Mejor apagala y todos a cantar Todos a cantar, todos a cantar Este año truco mucho mal Con narcos y huracanes Todo el mundo tiene ganas de llorar Dame tu mano y ayúdame a cantar El día de a cantar, todos a cantar Dame tu mano y ayúdame a cantar Dame tu mano y ayúdame a cantar Mejor apagala y ayúdame a cantar Todo el mundo tiene ganas de llorar Gracias.